Hola amigos Youtube, hoy les traigo otro video de mierda Rundas caca mis videos pero me da igual Se llama Limbo Me lo recomendaron Me dijeron que estaba buenisimo Pero por lo que creo parece una cagada de mierda Salta con un trot Más burlo puedas cuidar nada Nada mierda me caguí todo Nadie me volvió a subir la p*** Nadie se abrió 3-5, que caro 3-5 3-4 Nadie Se baja Bien, acabamos que subimos Creo que este juego es de plataforma Se trata de De agarrar a estas pibes agarrar de mocos De mierda Y un granada, pasan por nada, pasan por allá Ya jugué a la primera pantalla La segunda pantalla fue la que perdí todo La primera pantalla No me trancaba esta mierda Pero el problema me jodí el p*** Me trancaba todo Así que espero que le guste la mierda Porque a mi no me gusta Tras ayer Bien El problema me jodí el p*** Una palabra ron Yo quiero marcha, marcha Lo aloo, lo aloo Está loco Me ha hecho otra Esa es la misma que yo le decía La agarramos Y la señalamos para abajo Vamos para acá y la pasamos Corre Fogli, corre La pasé, no mentira Ahora sí Esta fue la que yo perdí Como ven En una parte que Aparece y se pueden ver Roca de mierda Están hechas de mierda La pobreza Digo mierda cada rato Me gusta más mierda también Ahora me tiré Acá vamos a ver Caminando Torito A punta de tu madre Esta es la que yo le decía Les dije Yo les dije, yo les dije Que Bien, fuimos acá Y vamos, saltamos atrás Esta vez tuve suerte y la pasé Esta parte Vamos a hablar sobre esta parte Acá que mierda Que carajo Les digo yo moría A la concha de tu madre O de punto a referencia culo con salto Vale, espera Esto es una mierda Esto es una mierda Tratamos Hacen que como la caída voy Ahí vamos Nooo, quiero ver nada más Como Nooo, quiero ver nada más Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es un juego boludo Nunca más te puedo vivir Recuerda que llego, negro Sí, esta vez llegué No me voy a decir listo Para que acaso La concha de tu madre Ahhh Me salve de culo Vale, vale, vale Pero es un año Ahhhhhh Algún día voy a ser una parte de la dimensia Los que vieron La primer parte que fue una mierda También Para mí todos los juegos son una mierda Como Nico De acá al lado mío Esa vez llego No, negro, eso no era Puta madre, que te paga, hijo de puta ¿Por qué te me caigo acá? ¡Estoy caliente! Me caí, te dije, te dije, te dije Bueno, la última, si pierdo Ya perdí, así que pague, no, tuve la suerte Ole, comieron todos Bien, tratamos de acá Aparecí mierda Si pierdo acá, tratame de olvidar miedo Esperamos, el ascensor Que debe estar bajando, debe estar en el octavo piso Bajo el primer piso Y sube el ascensor, para que te apete el código 73810 Ahí va Y sube Ahora Era esta mierda lo que había que operar, viste Vamos acá Agarramos tal loquita negro, hijo de puta El negro está plano ahí, puedo volver Seguimos de largo, pasamos por un fantasma No me veo, porque es negro, negro, mea No me veo, porque es negro, negro, mea No me veo, porque es negro, negro, mea Que carajo Que carajo Siempre pierdo, hue Ah, tengo que esperar, tengo que esperar No, no, no iba a pasar Ahora yo me lo mentí Me dejé una pausa la segunda pantalla Y le voy a cortar la mierda Bueno, este fue el limbo Para pc2, no es mentira Limbo ordine Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal, que apenas tengo 2 suscriptores de mía, donde tienen 2 suscriptores que me tuvieron lástima ni sus suscribidas. Gracias a todos por ver este video, que hubo de mierda estar gritando realmente. Chau, suscríbanse, me pongan en me gusta y más todo eso con el video.